Acaba de comenzar ya, señoras y señores espectadores, el último minuto del presente año. Aquí ven ustedes enmarcado a todo plano al reloj del Ayuntamiento de Barcelona, que va a ser el testigo que dé a todo el país las 12 campanadas finales del año que termina. 35 segundos faltan para que finalice 1972. Y siempre con la ilusión puesta en el nuevo año, en los 365 días que nos faltan vivir. Atención pues, que van a empezar ya los cuartos de hora para continuación las 12 de la noche. ¡Gracias! 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 Se elevan en la fría noche barcelonesa cientos de globos y un castillo de fuegos artificiales empieza a iluminar este rincón de la ciudad.